En conmemoración de la independencia de la República de Cuba, las organizaciones de la Asamblea de la Resistencia Cubana estamos en camino a la recuperación de la República. Hay un desafío popular generalizado contra la tiranía comunista de Cuba. Ese desafío se expresa en el movimiento natural hacia el paro nacional dentro de Cuba. La campaña 3x3 es la base de crecimiento del paro nacional. El pueblo de Cuba no está solo en su lucha. Gobiernos, organizaciones y hombres y mujeres de buena voluntad en el mundo entero acompañan al pueblo de Cuba en su lucha por la libertad y en unión a sus propias luchas por la soberanía democrática. A la vez, dentro y fuera de Cuba, se fragua un programa de salvación nacional para garantizar la devolución plena de la soberanía al pueblo de Cuba. Este seminario es una muestra de esta unidad. La de los cubanos dentro y fuera de la isla por la recuperación de la República. La de la solidaridad internacional con los cubanos de la resistencia dondequiera que se encuentren. Dios, Patria y Vida